Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, a partir del próximo ciclo escolar 2018 a 2019, los estudiantes de la especialidad en ergonomía y salud ocupacional en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, se incorporan al sistema educativo dual. La jefa del Departamento de Ingeniería Industrial, Carla María Apodaca Ibarra, dio a conocer que los alumnos a partir del séptimo semestre podrán ingresar a las empresas, realizando una práctica real sobre su especialización. El modelo dual se ha implementado en ITH, en varios de sus programas, y busca un equilibrio entre la formación teórica y la formación práctica, alternando el período de formación en el aula con el espacio laboral, por lo que se coordina con varias empresas del sector industrial. Estamos en un proceso de solicitud del registro especialidades, cada de departamento tiene sus especialidades, en Departamento de Ingeniería Industrial contamos con las especialidades en Manufactura Esbelta y 6 Sigma D y Ergonomía y Salud Ocupacional. Estamos muy contentos, de que a partir de del séptimo semestre los muchachos estarán directamente en la industria, haciendo todo tipo de actividades como análisis ergonómicos, entre otras, explicó. Mejora desempeño destacó que con este programa, los jóvenes en la empresa realizan actividades o tareas que corresponden al giro de la misma, desarrollando competencias necesarias para que logren un buen desempeño laboral al egresar. Anunció que este registro oficial dual, ya lo tendrá esta especialidad y estarán participando empresas como Ford, Norson, Carnes Carranza, quienes buscan agilizar procesos de producción, anteponiendo la seguridad y salud de sus empleados, para máxima calidad de sus productos. EX PLGV FRUJOL 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta